Música Verdaderamente muchísimas gracias por asistir. Como periodista sé que también tenemos tantos compromisos de una vez para otra. Se ha hecho menester invitarlos porque esta presidencia, esta mesa directiva quiere cubrir todos los posibles flancos que haya para darle garantía de transparencia al proceso mediante el cual hoy en día la ley nos combina y nos faculta a los consejos municipales y distritales para la elección de personeros y contralores. Tremenda tarea la que nos han asignado porque son los entes fiscalizadores, el ministerio público y que antes estaba en manos de los concejales, la escogencia del personero, como ustedes bien recuerdan, antes cada concejal llegaba con su hoja de vida y el que consiguiera los 10 votos era el que tenía personero. Y eso se podría de pronto malinterpretar y pensar que era un personero de bolsillo porque tenía un jefe político que era un concejal. Y si el concejal estaba en la mayoría de la administración o del alcalde, no quiero decir que el anterior haya sido el caso o el presente sea el caso, pero así se manejaba tradicionalmente la elección de personeros. Cada concejal, yo recuerdo cuando comencé este periodo, nos tocó escucharle la presentación como a 6 a 7 personeros, candidatos a personeros que llegaron para postularse. Y los respectivos concejales buscaban anjanosamente los votos dentro del concejal. Hoy, las reglas de juego son completamente diferentes. Dentro del marco de lo que se denomina la meritocracia, el Departamento Administrativo de la Función Pública emana el decreto 2485. ¿Qué dice el decreto 2485? Dice, encárguense a los consejos digitales y municipales para que adelanten el concurso público y abierto de méritos para la elección de personeros. Es en eso en lo que nos encontramos inmersos hoy, el Consejo de Santa Marta, y que tiene esto, además, en sus homólogos a nivel nacional, más de 100 concursos de personeros en todo el país. Esto que está pasando aquí, está pasando en todo el país, en la noticia nacional, la elección de personeros. Entonces, estoy abierta a sus inquietudes, a sus preguntas y bienvenidos. ¿Se ha presentado algún tipo de inconveniente con otros concejales al respecto que no están de acuerdo de cumplir con esta norma o ley que ha impuesto el gobierno nacional? Bueno, que se hayan opuesto a la norma no, porque lo que es de ley es de ley y es de obligatorio cumplimiento. De pronto, lo que han habido, se ha suscitado algunos inconvenientes en el sentido, no de fondo, sino más bien de forma, porque recuerden que los consejos digitales y municipales nos pronunciamos de diferente manera. ¿Cómo se manifiesta y cómo se pronuncia el consejo? El consejo se pronuncia a través de actas de plenaria, actas de comisiones accidentales, a través de resoluciones, de proposiciones y de proyectos de acuerdo. Entonces, algunos conceptuaban que era mejor la presentación de un proyecto de acuerdo en vez de una proposición. Pero el decreto 2485 dice a la letra, la plenaria autorizará a la mesa directiva, es muy claro, dice, dice que el artículo 35 de la ley 1551, que es la que nos regla el orden municipal, que modificó el artículo 170 de la ley 136 del 94, señala que los consejos municipales y secretarios elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro años dentro de los diez primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional previo concurso público de méritos, previo concurso. El consejo sí elige, pero previo concurso. Ya no es como antes que entonces de pronto la persona no tenía los méritos, pero era mi amigo, era mi cuota política, y entonces yo lo ponía, la persona no tenía los méritos, no tenía la experiencia. Entonces, hoy en día se está haciendo de esa manera. Entonces, ¿qué dijimos? Hombre, no lo vamos a presentar por proyecto de acuerdo, porque un proyecto de acuerdo tiene toda una trayectoria que hacer y un curso que hacer dentro de la corporación. Se presenta el proyecto, se radica el proyecto, se entregan las 19 copias en medio magnético y medio físico, se asigna ponente, al cual serán tres a cinco días, luego se tiene que colgar la ponencia a otro periodo de tiempo, debe estar por lo menos 72 horas colgada, luego se baja y se debate y se asigna a una comisión que le corresponda, en este caso hubiese sido la comisión primera. Mientras se cita la comisión, se debate en primer y en segundo debate, se pasa a plenaria, si es el caso, o si se aprobaba directamente en una de las comisiones, en fin, toda una trayectoria que eso nos iba a complicar verdaderamente el tiempo, porque miren lo que dice la ley, los 10 primeros días del mes de enero, y estamos a como, a 25 de noviembre, y empezamos hace una semana la convocatoria. Entonces realmente no era viable, no era procedente hacerlo a través de un proyecto de acuerdo, toda vez que además el proyecto de acuerdo tiene que ir a la alcaldía, el alcalde tiene que objetarlo, sancionarlo, que también se toma su tiempo en hacerlo, este alcalde se toma bastante tiempo en objetar o en aprobar los proyectos, y entonces la verdad me iba a ver yo incursa en un proceso disciplinario por no haber, por omisión, por no haber adelantado el concurso. Entonces así las cosas, pues avanzamos con, en este momento, hay que decir que del 10, día 10 al 21 de noviembre, estuvo abierta la convocatoria, porque esos son los pasos. Aquí precisamente nos lo dicta específicamente, esta es la guía para el concurso, usted en un nuevo país, de la presidencia de la república, nos dice guía para la elección del personero digital municipal, y la misma presidencia de la república nos dice qué hacer paso a paso. Por ejemplo, las etapas del proceso para escoger el personero. Primero, debe hacer un aviso de invitación, entonces ya nosotros avisamos, en universidades, instituciones, corporaciones, vengan que voy a abrir un concurso. Segundo, en la etapa, segundo que hicimos, convocatoria. Póngase en un aviso en un diario de alta circulación, pusimos la convocatoria, durante 10 días calendario, dice la ley. Entonces esa fue del 10 al 21, ¿verdad?, contados, o del 12 al 21, la convocatoria, se lo hicimos por la página web, por Twitter, por Facebook, por avisos, ¿me regalas un volante?, por avisos. ¿Y dónde mandamos los volantes? Los mandamos al tribunal superior, los mandamos a los juzgados, al edificio Galacia, los mandamos a las universidades que tienen facultades de derecho, los enviamos a todas partes, por todas partes enviamos los volantes. Está abierta la convocatoria. Luego de la convocatoria, entonces comienza un proceso, comenzó un proceso desde el 23 de noviembre, que va desde el 23 hasta el 27 de noviembre, que se llama proceso de reclutamiento o recepción de hojas de vida. En eso estamos inmersos en este momento. Para eso yo me hice acompañar, porque las etapas también son. La plenaria, este es el aviso que estoy nos llevando, la plenaria, la plenaria, dice la norma, el consejo, la plenaria autorizará a la mesa directiva a que estructure el concurso. Entonces la plenaria lo que hizo, me presentó la resolución 090, la proposición la presenta y dice, señores mesa directiva, por favor organizen, estructuren el concurso. Inmediatamente yo como presidenta suscribo conjuntamente con la mesa una resolución, que fue la resolución del día 11 de noviembre. Hicimos la resolución donde la colgamos en la página y dice, señores ciudades de Santa Marta y departamentos de Matalena, se está haciendo un concurso de méritos abierto y público y pueden participar así, así. Posteriormente, ¿qué hacíamos? Invitábamos a una universidad. Debe dejar claro, en esta mañana, que la universidad que se escoja, dice la norma, no puede cobrar un solo mes. Esto a mí me parece importante porque Kepio, el Estado, ha tratado de blindar el proceso, ha tratado de que no se permee, de que no se manipule, de que no se... Sí, no se manipule. Entonces, no es una contratación. ¿Qué universidad contrataste? No se contrató en ninguna universidad. ¿Qué convenio interadministrativo hiciste? No se ha hecho convenio interadministrativo porque los convenios interadministrativos son entidades públicas. Cuando se hacen con universidades o entidades privadas son convenios de cooperación, que fue el que hicimos en este caso. Un convenio de cooperación con la Corporación Universidad de la Costa, CUT, de Marranquilla, quien en este momento está liderando los procesos de concurso, casi que a nivel regional, está llevando a cabo concursos en Galapa, en Soledad, en varios municipios de Magdalena. Aquí tengo entendido que también fue escogida por la Asamblea para hacer el concurso o la convocatoria de Contralor. Entonces, así las cosas en este momento. ¿En qué etapa del concurso estamos? Estamos en esta etapa. Inscripción. Estamos en la etapa de inscripción. Luego de la etapa de inscripción, ¿qué viene? Publicación de lista de admitidos y no admitidos. Entonces, se publicará fueron admitidos estos y aquellos. Todas las etapas del proceso se deben publicar, se deben publicitar. Entonces, fueron escogidos los señores hasta este momento, creo que íbamos como 10 horas de vida de personero. Les decía que me hice acompañar por la CUT y además exigí dentro del convenio, si vale la palabra, porque cuando uno no paga no tiene como mucho derecho de exigir, pero le solicité más bien que nos acompañara un funcionario de la CUT, que en este momento creo que acaba de llegar, la señora de la CUT. ¿Para qué qué? Para que, además de que la gente baja el formulario de inscripción, también aquí yo suscribo un acta por cada inscrito. El señor Ambrosio se vino y se inscribió, trajo su hoja de vida con tantos folios, se revisaron los folios, firma el funcionario de la CUT, firma la secretaria general del Consejo de Santa Marta. Luego de la lista de admitidos, luego de la lista de admitidos, que se publica, ¿quiénes son los admitidos? Los que su hoja de vida estuvo acorde con los requisitos, los requisitos deben ser abogados, debe tener especialización con sus debidos soportes, debe demostrar una experticia, una experiencia demostrada, una buena hoja de vida de conductas, de disciplinario, de todas estas cosas. Además de los conocimientos, porque también va a haber una etapa de pruebas de la publicación de admitidos y después de la publicación de admitidos viene una etapa de reclamaciones. En cada una de las etapas se dejan dos, tres días de por medio para las reclamaciones, para las impugnaciones, para que la gente diga ¿por qué no me admitieron si me hoja de vida? No sé, aquí vamos a tener la mesa jurídica constituida por los jurídicos del Consejo y los jurídicos de la Universidad de Convenio, en este caso de la CUT, para que absuelvan y resuelvan vía internet y vía personal las... ¿Cuándo se cierran las inscripciones? Las inscripciones un 27 de noviembre. ¿Y qué parámetros se tuvieron en cuenta para escoger la universidad? Bueno, muy buena pregunta. Los patrones y parámetros pues están dados o criterios para escoger una universidad. En primera instancia es una universidad que tiene un buen fortalecimiento institucional. En este momento yo me dirigí incluso a la ciudad de Barranquilla y nos dimos cuenta que en este momento la Universidad Libre está siendo intervenida. La Universidad del Norte ha tenido malos antecedentes en temas de concursos. Parece que este tema de la señora investigada y todo. Tuvimos en cuenta que la universidad fue una universidad que tuviera facultad de Derecho para que pudiera evaluar a los abogados. En otras partes del país los concursos incluso los puede realizar es autónomo el consejo en hacerlo. Aquí yo no quise optar por esa vía porque creo que no tiene la idoneidad, no tiene la infraestructura administrativa, logística para hacerlo. Entonces tuvimos en cuenta los patrones de que tuviera facultad de Derecho, que tuviera este servicio porque también solicitamos el apoyo a una universidad en Santa Marta y no tienen ese servicio. Por ejemplo, la Universidad de Magdalena a quien solicité este servicio entonces si nosotros para hacer las admisiones contratamos a la Universidad Nacional nosotros no hemos desarrollado ese frente. Entonces que tenga una facultad de Derecho que tenga experiencia en esto de la realización de los concursos que tenga la idoneidad que tenga la transparencia y que esté lo más alejada del tema político posiblemente. Entonces son como unos patrones que seguimos ahí en eso. Posteriormente de la publicación de la lista de admitido viene la aplicación de pruebas la aplicación de pruebas las hace la universidad para eso la Universidad tiene convenio con la Universidad de Magdalena y ha dispuesto su aula para que ese día la gente va a comer una prueba de IFE a hacer sus pruebas no conozco ni nadie debe conocer es más yo no conozco ni los funcionarios que vienen a hacer las pruebas ni tampoco en qué consistirá el cuestionario ¿verdad? Entonces los concursantes se someterán a unas pruebas de todo un día estarán ahí en la Universidad de Magdalena y luego una etapa reclamación cuando se publiquen los resultados otra etapa de eso la aplicación de la prueba y la lista de elegibles entonces la lista de elegibles es entregada lógicamente luego aquí están todos los pasos por ejemplo ¿sabes que significa que ustedes le dejan al consejo que vienen ya las tres personas disponidas para que ellos tengan disponibles? Sí señor ¿pero las tres personas disponidas para que ellos decidan o que tengan la misma universidad la universidad lo escoge la universidad evalúa y el concurso hay que decirlo Jessica que deben guardar los patrones rectores que son unos criterios estándares que son de objetividad de imparcialidad de transparencia de publicidad de celeridad estamos inmersos en este momento y preocupados por guardar todas y cada una de estos principios reguladores la convocatoria es lo que regula el concurso apenas se hace la convocatoria está abierto el concurso así lo hemos hecho ahora bien la universidad que es lo que me hace la universidad es la que me da las garantías de que la persona elegida tiene las condiciones tiene los méritos es así como entonces el mismo ministerio de la función pública y la presidencia de la república nos dan cómo se hace la aplicación de las pruebas sobre un total de 100% en el concurso se aplicarán las siguientes pruebas teniendo en cuenta los cuadros que se describen a continuación clase de prueba hay una prueba que es de conocimiento mínimo aprobatorio 60 sobre 100 deben sacar 60 sobre 100 digamos que lo que está colgado en la página ya hemos visto como los requisitos lo que digo es escogen 3 y pasa igual que en los años anteriores va una terna el consejo y es el consejo ya te termino con esto lo segundo competencias laborales las competencias laborales es clasificatoria y solamente tiene un 15% también evalúa y analiza los antecedentes esto también es clasificatoria esta parte clasificatoria incluso la puede hacer el consejo a través de una comisión accidentaria que nosotros podemos decir mirar las zonas de vida y hacer ese preámbulo clasificatorio de competencias laborales y análisis de antecedentes y la entrevista que también es clasificatoria y tiene un 10% la entrevista la hacemos nosotros es una es una coadyuvancia que hace la universidad un acompañamiento realmente para que el consejo no minimice los riesgos de equivocación ahora cuando ya la universidad nos entrega la lista de elegibles que la norma no me dice si deben ser 3, 4, 5 la lista de elegibles no las pasa el consejo el consejo a quien debe elegir al de mayor puntaje porque ya pasó ya está pasando ustedes pueden ver las noticias en Galapa en Galapa Atlántico modificaron el concurso me escogieron al de mayor puntaje y ya está demandado el concurso claro se demanda automáticamente hay fechas definidas para conocer el ganador ya hicimos la convocatoria ya vimos que fue del 12 no el 10 el 12 de noviembre el 21 de noviembre luego ya hicimos estamos en este momento del 23 de noviembre al 27 de noviembre inscripciones es decir que las inscripciones para personeros tienen posibilidad de la gente hasta el 27 a las 12 de la noche voy a estar aquí si claro voy a estar hasta las 12 de la noche aquí una pregunta que estudiamos los horarios la evaluación de los requisitos habilitantes y documentación según nos dijo aquí la presidencia de la república y la edad cuando evaluamos los requisitos habilitantes y documentación el 30 de noviembre quien evalúa los requisitos habilitantes y la documentación una comisión accidental del consejo va a revisar las llenas de vida atento a esto pues perdón la pregunta esa comisión accidental como se elige yo la elige la mesa directiva elige la comisión accidental primero de diciembre primero de diciembre lista de admitidos lista de admitidos ¿cuándo será? el primero de diciembre sale la lista de admitidos ¿sí? luego viene dos de diciembre reclamaciones por la lista de admitidos ¿qué no fue admitido? reclamaciones ¿a dónde? al consejo al correo electrónico del consejo de santamarta arroba gmail punto com y directamente también a oficina del consejo 2 de diciembre y 3 de diciembre para reclamación ¿cuándo? 2 y 3 4 de diciembre lista definitiva de admitidos ahí está la pregunta lista definitiva de admitidos 4 de diciembre Ares discúlpame si puede organizar para que yo les regale copias de cronograma copias del cronograma y copias del decreto 2485 que no vayan ahí a la par del tema perdón en esa situación viene a lugar una pregunta ¿el personal actual tiene derecho o no de estar ahí? como todo colombiano tiene derecho ahora te hago ahí una claridad ayer levé la consulta a la Procuraduría General de la Nación para ver si no tiene inhabilidades incompatibilidades de cualquier cosa y créeme que si la respuesta me la da el Ministerio del Interior y me la da la da en estos días yo que haré parte de la Comisión Accidental inmediatamente digo inadmitidos inadmitidos bien vamos en el 4 de diciembre lista definitiva de admitidos que pasa el 5 de diciembre examen de conocimiento y aplicación de pruebas de competencias laborales quienes lo harán los ya admitidos se realizará en las instalaciones de la Universidad Magdalena por parte de la entidad con la que se realiza el convenio según lo dispuesto en el decreto 2485 del 2014 a partir de las 4 de la tarde 5 de diciembre examen de conocimientos publicación de resultados de los exámenes de conocimiento el 7 de diciembre de adelante lista pues le llegó el que le llegó y le llegó una noticia reclamos de resultados exámenes de conocimiento recibidos 8 de diciembre reclamación 8 y 9 de diciembre reclamación están dos días para que la gente reclame y esto está colgado en la página web para que la gente diga no alcancé a reclamar está colocado allá reclamaciones 10 de diciembre lista definitiva de personal aprobado de la prueba de conocimientos 10 de diciembre 14 de diciembre resultados de pruebas de competencias laborales ojo que ya se entregaron lista definitiva de personal aprobado por las pruebas de conocimiento y el 14 de diciembre resultados de pruebas de competencias laborales el 15 de diciembre y 16 de diciembre reclamaciones reclamaciones ¿verdad? reclamaciones 16 de diciembre reclamaciones 18 de diciembre resultados definitivos de evaluación de antecedentes bueno en la fecha 17 de diciembre entrevista se realizará por un número plural de concejales la entrevista el 17 de diciembre con el mástico de Simón Bolívar se realizará por un número plural de concejales en las instalaciones del consejo digital a las 10 de la mañana del día 17 de diciembre el 17 de diciembre se publican los resultados de la entrevista pero ojo que ahí ya el consejo tiene que someterse a los que fueron aprobados por la universidad 19 de diciembre 19 de diciembre reclamación reclamación a los resultados de la entrevista hasta el 21 de diciembre 24 de diciembre por el niño Dios publicación de resultados del concurso 4 de enero el consejo elige ¿verdad? remisión de resultados del concurso a plenaria del consejo se remite al consejo los resultados del concurso a la plenaria y el 8 de enero se elige el nuevo personero digital de Santa Clara con ¿a quién se elige? al del mayor contacto esto es pues señores toda la trayectoria y por eso dice la corte constitucional el consejo del estado dice es un concurso de alta complejidad la corte Gracias por ver el video.